¡Suscríbete al canal! El fracaso, el desánimo, la decepción que puede sentir un chico que ya no es más tenido en cuenta. El recorrido de la peor derrota comenzó en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y así se va a ir extendiendo a otras provincias del país. ¡Suscríbete al canal! Sobre aquellos chicos que no pueden llegar a la primera división. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Susvarum, genusvarum, lordosis, scoliosis, visiones, pie plano, pie supino, pie pronado... Un montón de cosas que tiene que ver con las ciencias médicas que hoy se aplican tantísimo en todo el mundo. Tecnologías contemporáneas son para ser utilizadas en positivo. Quizás nosotros, si no las utilizamos, se va a convertir en negativo. Pero todo eso para que sepan cosas de la personalidad que hay que ir incrementando para desarrollar la carrera futbolística. De no haber sido así, pasó un proceso donde vea que hay un montón de recursos y herramientas que le van a servir para la vida en el ámbito que sea. Pero siempre dentro de lo legal, lo ético y lo moral. ¿Cuál es la característica o las características que debe reunir un captador o un formador de fútbol? Como primer paso que quisiera identificar, con lo que hicimos hace mucho tiempo atrás en Renato Cesarini, que identificamos las funciones del entrenador bajo tres posibilidades. Selección, formación o promoción. Selección es saber elegir, pero saber elegir no para el sábado, para el futuro. Formador y promocionarlo a niveles superiores, sea para lo futbolístico o para la edición técnica, que después hay un montón de entrenadores de Renato. Pero en la formación yo identifico tres principios. La pedagogía, la metodología y las ciencias aplicadas al deporte. Nosotros, entrenadores, estamos para corregir y darle los argumentos necesarios para corregir lo que te decía antes. Lo físico, lo técnico, lo técnico colectivo, las coordinaciones dentro del espacio y la geografía del campo de juego y todo aquello que lo haga funcionar como equipo a este jugador. Yo tuve una experiencia en Santiago del Estero, bueno, algún caudal de jugadores de escasos recursos. Y vino una nutricionista que era indispensable el consumo de castaña de cayuba, avellana y almendra durante los... pero gracias que podían tomar leche, ¿no? Tenemos que contextualizar en nuestro ámbito de cómo hacemos para también tener ese cuerpo de asistentes sociales que necesita la institución para llegar a la familia, a la casa. Es decir, cómo podemos llevar adelante y acompañar a su hijo. Eso es trabajar para el ser humano y no para un chico disfrazado de futbolista. Ahora, el primer síntoma de la inteligencia es la curiosidad. Un curioso va a ser inteligente. No pregunta, no es porque tenga temor. Es que no quiere tener las posibilidades de seguir aprendiendo. Tanto sea el futbolista como el entrenador. Y por supuesto la familia también. Edgardo, muchísimas gracias por estar acá, por ser tan claro con tus conceptos. Gracias a ustedes. Cualquier cosa a su disposición. Y es muy valioso lo que están haciendo porque cuanto más comuniquemos, más conocemos, más sabemos, más resolvemos. Así que, felicitaciones y muchas gracias. Te insulta, te desprecia, te agrede, te amenaza. Llama al 0800-444-0420. Siempre estamos a tiempo de pedir ayuda. Consejo Municipal de Rosario. Juan Rossi, director técnico de la primera división del Club Atlético Central Córdoba y además es coordinador general de las divisiones inferiores de la institución. Habló con nosotros sobre esta problemática y vamos a compartir con ustedes las palabras de Juan Rossi, referente de Central Córdoba. ¿En Central Córdoba hacen un control, se ocupan de que los chicos no dejen la escuela secundaria? Inculcamos que los chicos tienen que estudiar. Y hacemos mucho hincapié en toda la cuestión de las notas. Hablamos mucho con los padres, de acompañar en la parte educativa a los chicos. Es muy importante. Hay un porcentaje muy chico de jugadores que llegan a primera división o que pueden llegar a disfrutar y a vivir de esto. El otro porcentaje es el que nosotros nos tenemos que hacer cargo. Y que no solamente pase por llegar a primera división, sino que el mismo deporte, como un juego como lo es, que nos sirva a nosotros como herramienta educativa para que el jugador, en primer lugar, entienda el deporte y en segundo lugar, se forme como persona. Vino el padre y me dice, bueno, mirá, por este mes no va a entrenar porque se tiene que dedicar a sacar todas las materias que tiene, que se va a hacer un montón de materias. Bueno, ¿qué hacen? Lo cortan por donde al chico más le duele. ¿Qué es lo que más le duele? No, jugar. Entonces le digo, mirá, dejame hablar con tu hijo. Voy, me siento a hablar con el hijo. Le digo, ¿qué pasó? Y no, no tuve, dice, no estudié. Venía a entrenar y después en vez de ir a estudiar, me quedaba haciendo cosas que perdí el tiempo. Bueno, le digo, ¿a vos te gusta jugar al fútbol? Sí, me apasiona. ¿Vos querés que tu papá te lo saque? No. Y bueno, le digo, vamos a hacer algo. Ordenate los tiempos para poder estudiar. Y yo voy a hablar con tu papá que no te saque el fútbol y que vos le prometés que le vas a sacar todas las materias. Pero es un pacto de caballero, le digo. Al final del año había sacado todas las materias, había seguido jugando al fútbol. Porque el que es solidario dentro de la cancha, es solidario en la vida, es solidario con el que necesita. El deporte nosotros lo tenemos que tomar por ahí, ¿no? Como es una puesta en escena de la vida. Más allá de la teoría, digo, ¿no? Se cumplen todas las instituciones, están encaramados los dirigentes, entrenadores, formadores, los padres, en que esto realmente se respete a rajatabla. Sería utópico decir que se cumple. Hay que empezar por educar a la gente que comanda los clubes. Después a los padres y por último a los chicos. Porque nosotros le estamos enseñando a hacer algo que a él le gusta y que se apasiona. Toda la cuestión educativa pase también por los clubes, pase por las asociaciones. Las asociaciones son muy importantes en esta parte. Las asociaciones tienen que tomar un papel preponderante dentro de la educación de los chicos. En Bavi, en divisiones inferiores, donde enseñen, donde demuestren que no es tan tajante todo, sino que hay una explicación por todo. Y nosotros muchas veces tomamos decisiones con respecto a la condición futbolística. Pero no tomamos decisiones a veces con respecto a la condición humana. Nosotros estamos intentando ese cambio. Dejar, hay chicos que por ahí no tienen las condiciones que nosotros creemos, pero hablamos con los padres. Decimos, mira, te lo vamos a dejar, que siga viniendo, se le va a complicar un poco más para jugar. Él está bien, está cómodo, le gusta. Sí, mira, bueno, que siga viniendo. Entonces, es una manera de seguir un proceso y que el chico vaya entendiendo cómo es esto. Pero también hay que mentalizarlo que el día de mañana por ahí no va a llegar en el fútbol. Hay que mentalizarlo que llegan muy poco. Entonces, que se prepare para algo más importante en la vida, que no es solamente jugar al fútbol. Va a haber algo más importante para él. O va a ser profesional, o va a conformar una familia, o va a ser una persona que va a ayudar a los demás. Que no termina todo en un rectángulo donde juegan once contra once. Todo esto parece muy poético, pero hay que insistir continuamente. Y sobre todo insistir mucho con los papás. Y mirá, yo a los padres los dejaría mirar, pero con la boca tapada. Porque los padres quieren ayudar al hijo. Lo quieren ayudar de toda manera. Entonces, por ahí, nosotros siempre, principalmente con los más chiquitos, en las categorías más chicas, hacemos una reunión de padre. Y lo único que dentro de la reunión le explicamos, le decimos, ustedes no lo... Alientelona a su hijo, pero no le den indicaciones. Vos aléntalo. Dale, metele. Está bien, bien. Pero no le di indicaciones. Porque vos no entendés las indicaciones que le está dando el entrenador. Entonces lo confundí. Entonces después el chico está en una incertidumbre. Hacete caso a vos, que sos el padre, y hacernos caso a nosotros. La palabra vergüenza se queda corta frente a esta barbaridad. Y entonces lo confundimos y el chico se frustra y si te hace caso a vos, duda de todo y deja de jugar. Muchas veces los padres, lo que hay que hacerles entender es que nosotros queremos formarlos tanto como ellos. Y que si después ellos quieren hablar de fútbol, que hablen de fútbol con sus hijos. Pero que no digan a nosotros que van a hablar. Porque ¿qué pasa? Los padres quieren que los chicos jueguen todos los partidos. Y vos tenés 22 jugadores y tenés que poner 11. ¿Cómo hacés para que jueguen todos? El chico aprende. Ah, bueno. Esto es equitativo. Lo que el chico quiere es justicia. Lo que más le gusta es la justicia. Le gustan las normas, las reglas, pero le gusta la justicia. Hoy no jugás por X motivo y explicarle por qué. No, hoy le toca jugar a él por esto. Entonces el chico, después en la vida, va entendiendo que hay cosas que tiene que esperar y hay cosas que tiene que hacer. Juan Rossi, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. por la convocatoria y realmente uno se siente feliz cuando hay gente como ustedes que quiere ayudar a un montón de cosas que en el fútbol solamente se ve por lo que salen y no por lo que se quedan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!